Hola, soy Rocío Urtuz-Fastegui, estudiante de nutrición de la Universidad Autónoma de Occidente y el día de hoy les hablaré sobre el fruto de cacao, el cual destaca por sus propiedades nutricionales, además de ser la materia prima del chocolate. El cacao proviene del árbol del cacao, conocido como cacautero, o por su nombre científico, teobroma cacao, el cual pertenece a la familia Malvaceae, nativo de regiones tropicales y subtropicales de América del Sur. Esta planta crece de manera silvestre en la cuenca del Amazonas y el vestigio más antiguo se halló al sur de Ecuador con una data de 5.500 años antes de Cristo, la cual fue transportada a Mesoamérica y se comenzó a utilizar hace aproximadamente 3.500 años en Puerto Escondido, actualmente Honduras. La palabra cacao proviene de la palabra cacahuatl, la cual se cree que tiene origen en los lenguajes mixezoque de los olmecas. Con el tiempo cambió a cacahuatl y al pasar al castellano comenzó a utilizarse de manera abreviada como cacao, perdiendo la terminación atl. Y finalmente pasó a la lengua inglesa como cocoa, haciendo referencia al cacao en polvo, el cual se obtiene después de secar, fermentar, tostar y moler los granos de cacao. Actualmente los primeros productores y exportadores de cacao son República Dominicana, Costa de Marfil, Brasil, Malasia y Ghana, donde la mayor cantidad es exportada hacia Estados Unidos, seguido de Holanda, Bélgica, México y España. Aunque también se cultiva en regiones húmedas y cálidas de México como Tabasco, Chiapas y Tierras Bajas del Norte de Colima, donde el volumen de producción es de aproximadamente 291.500 toneladas al año. Y el precio dentro del país ronda entre los 200 y 300 pesos por kilo. Del cacao se pueden obtener varios productos principales que sirven como materia prima para otras industrias. Por ejemplo, la cáscara se da como alimento al ganado bovino y sus cenizas se utilizan como abono para las plantas o para realizar jabones. También se puede obtener jugo de cacao a partir del cual se producen jaleas y mermeladas. O pulpa de cacao, la cual se utiliza para la preparación de ciertas bebidas alcohólicas. Y entre los productos más ocupados para las industrias que podemos obtener de este fruto, se encuentra la manteca o pasta de cacao, la cual se utiliza para elaborar alimentos como el chocolate, pasteles, helados, galletas, entre otros. O bien, en la industria cosmética, por sus propiedades humectantes para fabricar productos como labiales, cremas corporales y tratamientos capilares. Como ya mencionamos, este alimento es reconocido por sus propiedades nutricionales, ya que además de ser un alimento rico en proteína, contiene alrededor de 300 sustancias como la dopamina, serotonina, magnesio, polifenoles, entre otras, las cuales le dan esas características propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y estimulantes. Pero sobre todo, contiene compuestos bioactivos llamados flavanoles, los cuales tienen interacción directa con el sistema nervioso y la microbiota intestinal, por lo que se ha demostrado que disminuyen los niveles de colesterol total, presión arterial y resistencia a la insulina, reduciendo así el riesgo de enfermedades como diabetes o ataques cardíacos. La ingesta diaria recomendada de cacao es de entre 10 a 30 gramos, lo que equivale a una o dos cucharadas aproximadamente. Siguiendo esta recomendación, a continuación prepararemos un delicioso batido de cacao, el cual también pueden preparar en casa y acompañar sus desayunos o disfrutarlo cuando tengan antojo de chocolate y a su vez obtener todos sus beneficios. Los ingredientes que vamos a utilizar son una taza de leche vegetal, dos cucharadas de cacao en polvo, chocolate 70% cacao, edulcorante de su preferencia y canela. En una licuadora o procesador agregamos los ingredientes leche, cacao, chocolate, edulcorante y canela. Pasamos a licuar todo y servimos, puede ser frío o caliente y está listo para disfrutar. Espero que la información que se les compartió haya sido de su agrado. Nos vemos en la siguiente, hasta la próxima. ¡Gracias!